Si, la pestaña podría ser pizza ¡Ay si! ¡Más genial! Le salen genial Muy ricos le salen, de verdad ¡Vas a llegar! Ya llegamos sanos y salvos Muy lindos todos ¿Pero nadie se acabó la cola? Si, se acabó la cola Se acabó la cola En... No, en... En cenada En cenada Acerca a la cancha de cámbase Una comanchera... Al asado Al asado? Sí ¡Ah, sí! Estoy pensando en las vacaciones De manera Quería salir ¿El asado de qué? Para Para ¿Eh? ¿Qué asado? El asado de cumpleaños Una vela se cayó ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Cuál es esa? Dijo que le iba a hacer el... Para, para Que no sabía bien si le iba a hacer el sábado o domingo No, pero recién dijo Pónganla en la fecha ustedes Que levante la mano Oedo Habríamos dicho la otra tarde Sí, pero ¿Cómo? ¿Pero el asado del mediodía? Yo no recuerdo Sí Ah, no Ah, no Fue la casa No recuerdo Sí No recuerdo Pero no importa Puede ser una noche O dos O dos Pero... No recuerdo ¿Cóndo? No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo ¿Y dale? No es tan fácil en esta Sí, dale ¿Vas a ver? Ahí, para la venta le haces Sí Tu me掃st Es el sábado que viene Un folclore No sé ni qué nada, señor No sé, no sé nada No, no sé nada Cuando está por desfallecer Almas juntas Che, pero ¿cómo llegamos a este show? No tengo idea Ay, eso le quería preguntar yo Porque yo si estoy en Belgrano Quiero saber cómo ir ¿Cómo? No canto No sé Es que no todos entran en Villanueva, ¿no? No Pero de última es que nos bajamos la ruta Y que nadie nos busque ¿Cómo? Pero es rápido para Belgrano Belgrano los dejo A veces entra a Villanueva y a veces no Porque no se gafan en la ruta Y que nos busquen El rápido que van Ah, Belgrano A Belgrano Sí Bueno Claro, pero tenemos que salir Tarde una hora más o menos No Desde acá Tres y media ¿Tres horas? ¿Qué es que salga? ¿Las nueve de la mañana? De acá salen a las Doce O a las seis Y media Seis y media de la mañana Llegás allá a las nueve Ah, bien Yo me quería ir a la camioneta Pero no puedo eso Y si no a las doce Llegar a las tres Y que Y no lo puedo hacer a la noche No lo puedo hacer a la noche Ah, no La noche no me ha salido a la noche No sé A mí me da igual Y el domingo Bueno, no sé Sí, es más tranquilo Obviamente El sábado Viste que Vuelves Domingo Vuelves 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 Vuelves